México presentó la oferta de una veintena de puertos turísticos en Sea Trade Cruise Global 2016, la feria de cruceros más importante del mundo que se desarrolla en el Centro de Convenciones de Fort Lauderdale, Florida. El gobernador de Sinaloa, Mario López Valdés, acompañado de la presidenta de la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe, Michelle Page, fueron los encargados de inaugurar el pabellón mexicano en la exposición. México se ha convertido en el segundo destino de cruceros en el mundo, adquiriendo una mayor relevancia por el impacto económico que deja esta industria de medio millón de dólares en cada crucero. Un país que ha crecido constantemente durante los últimos tres años a una tasa aproximadamente del 7%, lo cual nos coloca realmente como un país líder en tema de turismo y de oferta de cruceros. La feria Sea Trade se extiende hasta el 17 de marzo en el Centro de Convenciones de Fort Lauderdale. Con información e imágenes de Pablo Tonini, corresponsal en Miami, Notimex.